Vamos a empezar por escuchar este audio, donde Mayela misma admite que se sigue drogando. Vamos a continuar porque música de tiburón. Vamos. A ver, fuerte por favor. Nos están diciendo que también en Guanajuato hay un cerro de la bufa. Chequen bien esa situación. Y vamos a tratar de que nos contacten con Javier, porque a mí me gustaría que en esta bomba que vamos a dar a mi querido Javier, en esta bomba me gustaría que estés con nosotros, Javi, porque vamos a escuchar parte de los audios que, por cierto, les ofrecimos a la gente, Javier, que se los vamos a poner el día de mañana completos, porque Mayela está diciendo que fueron editados. Correcto. No es así. Primero que Mayela nos conoce muy bien, sabe que no hacemos ese tipo de trabajos sucios, no editamos, jamás manipulamos ninguna información. Las voces de ella son actuales, son del caso. Obviamente tiene un defensor, un abogado defensor, que es que le están lavando la imagen. Y con respecto a lo que decís de los medios, Elisa, no solo la envidia, fue tan fuerte la bomba que quedaron todos caídos así como, ¿eh? ¿qué pasó? Y rápidamente, Mayela llama a sus amigotes, o más que amigos, para que la defiendan, obviamente atacándonos a nosotros y también amenaza con demandar a nuestra testigo. Bueno, pues la testigo ahí existe, Mayela, mañana vamos a poner los audios completos para que veas que no hay manipulación. Siempre tienes una excusa, pero miren, música de tiburón, comadres, la idea de nosotros al poner esto, una es informarles. ¿Qué nos gustaría, cuando menos a mí, Javier, que si ella tiene la duda de que si es o no el padre Luis Enrique, a mí me gustaría que el ADN que se va a llevar también a cabo el día de hoy, ayer fue el de Luis Enrique, hoy es el de ella, realmente salga positivo y que Luis Enrique sea el padre. Eso es lo que a mí me gustaría para que ese niño tenga un padre. Javier, ayer nos dicen los testigos que en cuatro ocasiones o cinco, no recuerdo bien, el niño le decía, tú eres mi papá, tú eres mi papá, y él le dijo, no, pregúntale a tu mamá. Imagínate todo lo que está viviendo el niño. En los audios que pasamos ayer se escuchaba al niño por ahí, ella habla todo enfrente del niño, y nuestra intención es... No, Elisa, pero además ella cuando se defiende en el programa que se defendió, dice, ustedes están haciéndole daño a mi hijo. No, la única que es irresponsable como madre es Mayela Laguna, que está haciendo todo esto adelante del hijo, porque también ha hecho intoxicaciones delante de su hijo, ha conversado cosas horribles delante de su hijo, y eso va a tener un precio. Acá la única responsable de la salud mental de ese niño es Mayela Laguna. Así que no... Mira Mayela, lo que van a escuchar ahorita el público en exclusiva, vayan compartiendo, comadres, creo que esto es bien importante, está implicado un pequeño, y nuestra incomodidad, como lo vieron el día de ayer, y como van a escuchar, es que esta señora admite que se sigue drogando, y el niño está ahí con ella. ¿Qué le pasó, Javier? ¿Qué dice Frida Sofía? ¿Qué le pasó cuando Alejandra se drogaba y llegaban los amigos de ellas? Bueno, recuerden que tenía que limpiar los vómitos, tenía que ver a los novios de Alejandra Guzmán desnudos, pasando por los pasillos, cuando ella tenía de 9 a 14 años, había tipos desnudos caminando por las habitaciones de Alejandra Guzmán, y la niña veía todo eso, los gritos, la violencia, porque eso es lo más importante, lo que Frida mamó, mucha violencia, por eso a Frida hay que entenderla muchas, 10 veces más que a cualquier niña, por lo que vivió. Y dice que también, y ella también dijo que uno de los amigos de Alejandra se había propasado con ella, ¿no? Correcto, bueno, ya está, dicen, bueno, ella dice que hasta su abuelo, así que, ahora, aquí me da mucha gracia, Lisa, como Mayela se defiende, atacándonos a nosotros, mintiendo otra vez, manipulando que estos audios estaban editados, eso es mentira, Mayela, tú sabes perfectamente que es mentira. Yo, ayer nos estuvo contactando, Mayela, pero no podemos caer en manipulaciones, engaños, yo no puedo escucharte, Mayela, no puedo en este momento que estoy con la investigación, escuchar tu versión de los hechos, hasta que termine de poner aquí en este programa todos los audios, porque sería un riesgo de que escuche una mentira. Ahora, cuando termine todo esto, a ver cómo te vas a defender. Ya no estoy escuchando, dame otro. Aunque el resultado lo vamos a tener nosotros primero que nadie, acordate. Porque toda la información es muy, muy fuerte y vamos a empezar por escuchar este audio donde Mayela misma admite que se sigue drogando y también un testigo que ha estado con ella, que le cuidaba al niño mientras que ella se iba, que eso después lo va a presentar, este, Javier, con un amante que resulta ser un conductor. Vamos a escuchar a Mayela diciendo con sus propias palabras que ella sigue consumiendo sustancias diferente a lo que nos ha dicho a nosotros que ya no consumía y a todos los medios. Adelante. Tengo que empezarte, comadre, que ahorita después de hablar contigo, encontré un poquitito de mota y le puse mi cigarro y ando contenta. Pues yo tengo que esperar media ahorita porque si no van a cachar nuestros seguidores, nuestros seguidores. Ella me debe cantidades de dinero bastante fuertes, pero muy, muy, muy fuertes. ¿Podemos saber cuánto? Sí, me debe 380 mil pesos. Y a todo el mundo le pide, quiero que sepas que esto ya, si tú ves su canal de YouTube, pide para la renta, pide para la escuelita, o sea, y puedes ver que, por ejemplo, en el canal de YouTube, la gente toca los corazones, ¿no? O sea, le creen, le dan y de repente sale transmitiendo en un VIX. Le dan dinero, mismo que ella sea, ya está. Por eso es la situación de, ¿y ahora qué voy a hacer? Así como era hoy, por ejemplo, una cantidad de quismos, 20 mil pesos, los mismos que ella mañana no tiene. ¿Se los gasta en drogas? Sí, pues sí. Sí. Y el alcohol. ¿O sea, se sigue metiendo con el alcohol o alcohol? Ambas. Ambas. ¿Y con el niño presente? Sí. Sí. ¿O sea que el niño la ha visto en mal estado? Ajá. Todos los que hemos estado cerca de ella. Todos los que hemos estado cerca de ella. Estamos hablando de una persona que ya estuvo en la cárcel, que ha afirmado que es adicta, está afirmando que si sigue en esas adicciones, pues mucha de la gente que está en ese círculo, pues termina prostituyéndose por dinero. Sí, así es. La relación que ella trae con un conductor importante de aquí, de México fuerte, que es quien la... ¿Pero es conductor de qué? ¿Televisión o SRP? ¿Televisión? No, no, no. Es conductor de televisión. Tiene espectáculos. Tiene cierto poder, digamos, a él tica. Espectáculos. Tiene... Sí, es menor. Tiene cierto poder, digamos, a él tica. ¿Es casado? Sí. Sí, es menor. ¿Es casado? Sí. Sí, es menor. A ver, Roba, ¿qué es lo que le podría pasar según lo que investigaste? Bueno, Elisa, sí es posible perder la guarda y la custodia. En algunos casos, la patria potestad debido a la adicción. En cuanto a la guarda y la custodia, si un progenitor sufre de adicción, esto puede afectar su capacidad para cuidar adecuadamente a sus hijos o a sus hijas. Los tribunales evalúan el interés superior del menor al tomar decisiones sobre la custodia. Si la adicción pone en riesgo la seguridad o el bienestar de la menor, la autoridad judicial podría otorgar la custodia a otro progenitor. Así que esto está... Bueno, ahorita está en pleito quién es el progenitor, pero cuando menos a lo mejor Mayela tiene otros parientes. Y si no, a mí me parece que esto debería de llevarse a cabo. Javier, muchas gracias, Roba, por la información de lo que podría pasar en México, porque este niño no solamente está viviendo con ella y ella se le escucha, el niño anda por ahí. Lo que ustedes escucharon fue una entrevista que hicieron nuestras productoras, Mayra y Alejandra, con la testigo. Y también escucharon claramente la voz de Mayela diciendo que ella sigue consumiendo. Pero Javier... Bueno, esto es una bisagra en la vida maternal de Mayela Laguna. No puede ese niño seguir estando ahí. Yo sé que ella lo ama, es lo que más tiene. En este país te lo hubieran quitado ya y se lo hubieran dado a cuidados porque el niño está viviendo un caos. Y ese caos le va a traer consecuencias de por vida que no va a poder curar. ¡Atención a todos los amantes del chisme! En Chisme No Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme No Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. ¡No te lo puedes perder! Chisme No Like siempre la brújula del espectáculo. Pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era. Te esperamos en Roku TV. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme No Like y Campanita Tan Tan. Premianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.